Recién fuera de cámara estábamos conversando de un accidente que ocurrió en calle Janssen. ¿Qué podemos informar al respecto? Bueno, buenas tardes a toda audiencia. Bueno, en relación a ese siniestro vial hubo una injerencia directa por parte del personal de tránsito, el cual hicieron la diligencia del hogar. El personal policial simplemente brindó un apoyo logístico al personal que actuó. Este personal de tránsito procedió a la redención a uno de los vehículos. El cual era conducido por dos jóvenes crespenses, los que no quisieron someterse a una prueba de test de alcoholemia. Estos evidenciaban haber consumido, por lo tanto se procedió a la retención del vehículo de menor porte. Y afortunadamente las lesiones son levísimas de las personas que participaron y protagonizaron este siniestro. ¿De modo que alguien puede negarse a este test, a este control? Si se niega, el personal de tránsito lo da como persona que ha consumido bebidas con contenido alcohólico. ¿Varía en algo, digo, esto en lo que tiene que ver después con la cuestión de los seguros, algo por el estilo, si se hace o no se hace? Sí, puede variar. Puede variar, puede tomar como una persona que está, primero, que está tratando de ocultar que ha consumido algún tipo de bebida alcohólica. Y segundo, a todo un proceso que va a llevar adelante el jugado de falta, que lo determinará según como está comprendido la ley nacional de tránsito y la ordenanza municipal. Posteriormente, o al margen de esto, ¿ninguna otra intervención policial del fin de semana o sí? Afortunadamente es la única intervención que ni siquiera es policial, porque es un apoyo que se brindó al personal de tránsito. Hubo un fin de semana donde hubo operativo, tuvo a cargo el jefe de comisaría, el comisario principal, licenciado Daniel Roldán. No hubo mayores inconvenientes, afortunadamente. Hubo eventos varios en la ciudad, por lo tanto hubo operativos, de forma aleatoria, de títulos horarios, y afortunadamente es una novedad. De cara al fin de semana está programado un espectáculo importante, al aire libre. ¿Cómo se va a trabajar en eso? ¿Van a contar con refuerzos? ¿Cómo van a ser los operativos? Bueno, en relación a eso, sí, hay un evento bastante importante en lo que es la Ruta Nacional 131 y Constituyente en el Salón de Barcelona. Está estipulado a haber bastantes funcionarios policiales, de policía adicional, que se va a contratar por parte de la empresa que vaya adelante el evento, y lo más probable es que haya colaboración por parte de la Jefatura Apartamental Paraná. De igual manera está todo en tratativa, el jefe de comisaría con las autoridades, ya sea de la Jefatura de Policía Apartamental Paraná, como también de las autoridades municipales. ¿Puede llegar a haber control de alcoholemia, ha llegado el caso? Sí, así es, también está estipulado contratar de servicio del personal de policía caminera, como si también el personal de tránsito, que va a estar para ayudar en los controles. Hace unos días hubo una detención de una persona aquí en Crespo, con antecedentes, ¿cómo se procedió en esa situación? Bueno, sí, esa es una persona que tenía un pedido de captura por rebeldía, sería en situaciones de violencia de género, un ciudadano mayor de 40 años que no es buriundo de aquí de Crespo, es buriundo de la ciudad de Diamante, pero vive aquí en Crespo hace un par de años. Esta persona ya tenía varios antecedentes, había sido aprendido por situaciones de género, como así también situaciones de denuncias de delitos contra la propiedad, donde ha sido aprendido en clarancia por el personal policial. Ese ciudadano en cuestión fue aprendido por el personal de la guardia y alojado en la alcaldía de tribunales a disposición de la fiscal Lacuña de violencia de género, y quedó a disposición de ella. Ya fue liberado y tiene restricciones hacia la víctima, obviamente, y algunas tareas que tiene que cumplir por parte de la justicia. La semana pasada dábamos cuenta, a través del trabajo investigativo de la policía, de la recuperación de elementos que habían sido robados en el predio que ocupaba gente de Vázquez de Santa Elena. Nos quedó allí la interrogante por parte nuestra de cuando se menciona al supeditado en la causa. ¿En qué momento o qué es lo que sucede para que la persona sea determinada de esa manera, o sea, mencionado de esa manera como supeditado a la causa? Digo esto para entenderlo, para comprenderlo y para informarnos también. Bueno, se obtuvieron testimonios y grabaciones que demuestran tal, son las pruebas contundentes que se llevaron a la justicia, a la fiscalía en este caso, en la unidad de atención primaria, a cargo de la doctora Jimena Ballestero, quien con el personal policial de investigaciones, se puede visualizar al sujeto cometiendo el hecho directivo y un testigo que aporta un testimonio, propiamente dicho, de la persona esta llevándole los efectos. Ese ciudadano en cuestión, más la grabación, dan evidencia a que este sujeto cometió el ARDIT y una tarea muy bien realizada por el personal de investigaciones, lo cual dan a la hipótesis y a la recuperación de los bienes. ¿La persona en cuestión queda liberada o está detenida? No, no, en este momento está en libertad, pero quedó supeditada la causa, por lo tanto se inicia todo un proceso penal, que es la investigación penal que va a llevar adelante la fiscal, después determinará cuáles son, con el cuidado de garantía, las medidas que van a adoptar para con él. Llegando a fin de año, ¿cómo se realiza la evaluación, el análisis de ustedes como institución, con el trabajo realizado y llevado adelante con ABAC a lo largo de este 2023? ¿Qué conclusión se puede hacer al respecto? La relación que tenemos con la comisión siempre es muy estrecha y muy buena. No podemos olvidar que ellos tienen la mayoría adquiridos, la mayoría de los móviles que tenemos, contamos con esta dependencia policial, son recursos muy preciados y muy valorados por el personal policial, como también de los ciudadanos de Crespo. Y últimamente nos han comprado una nueva unidad, que es una nueva Renault Kangoo, la cual ya lo pusimos en funciones, como dato. Por lo tanto, nuestro balance es muy positivo con ellos, la relación que tenemos es excelente, ellos siempre hacen su aporte más allá de los recursos que se adquieren para mejorar en todo lo que es seguridad de Crespo, siempre están a disposición de la comisaría a cualquier hora, en cualquier momento, acercarse y a preguntar por cualquier cosa que nos haga falta o aportar lo que sea necesario aportar. Incluso uno de ellos nos colabora con la obtención de pruebas fílmicas y demás. Así que muy agradecidos con el trabajo que ellos llevan adelante en este apoyo a la comisaría. Y bueno, seguiremos trabajando en conjunto y mejorando lo que haya que mejorar. La semana pasada nos daban cuenta gente que hubo un caso de acoso sexual a una menor. Hubo una denuncia al respecto, está bien que es de índole privado, pero queríamos saber si hubo denuncia y qué caminos se siguen en este tema, en esta problemática. Sí, esa clase de delitos son delitos de instancia privada, donde se inician en relación a una denuncia. Hubo toda una investigación y ya hay una persona identificada. Mayores datos no puedo aportar por respeto, sobre todo a la familia y a la víctima, porque estamos hablando de una chica que obviamente no se quiere ver en los focos de la prensa o de donde sea, porque no quiere verse de alguna forma alterada su vida social activa. Así que hay una investigación en proceso, hay una intervención fiscal y hay una persona identificada. ¿La persona es de acá o es de afuera? Es de afuera. También otra cuestión que quería interrogar, o más bien resaltar el hecho de la presencia de las cámaras de seguridad por parte de ustedes, por parte también del trabajo del municipio y de los vecinos, porque hemos tenido videos de gente ingresando a sus hogares que intentan robar, algunos casos no han cometido o no se han cometido por esta cuestión, o si se cometen, bueno, ayuda a averiguar quién es el culpable, tal lo que sucedió en el predio de unión, ¿no? Digo, es fundamental por allí hoy en día contar con una cámara de vigilancia, sea en el hogar o sea en la cuadra, en el barrio, ¿no? Sí, es tal cual. Es una prueba que hoy se utiliza por excelencia y que ayuda a lo que es la represión, sobre todo del delito, ¿no? Para prevenir al delincuente, lo utiliza como un PAS para tratar de persuadir de que no ingrese al domicilio, mirá, hay una cámara, me van a filmar. Y aquellos que lo hacen de igual manera nos da la prueba a nosotros para trabajar sobre ello y tratar de identificar a los ciudadanos en lo que es la represión del delito, propiamente dicho, ¿no? Es un elemento muy utilizado, inclusive hay dos aldeas, la aldea San Rafael y la aldea Santa Rosa que hoy lo tienen. El municipio de Crespo cuentan con más de 40 cámaras, la comisión de amigos cuenta con más de 10 cámaras. Entonces son muy importantes, una prueba hoy en día, lo que antes era un lujo, es una prueba esencial para la represión, sobre todo del delito. Y que la gente invierta en ello es muy importante, sobre todo para la seguridad de ellos y también para nosotros, para las pruebas que haremos a toda la fiscalía, ¿no? Así que bienvenidos sean aquellos que puedan invertir en ello, que tengan el patrimonio para hacerlo. Y si no, se utilizará a la vieja usanza los testimonios de los vecinos, que también son una prueba esenciales para la investigación penal preparatoria que le damos a la fiscalía, ¿no? Algunos de los hechos que han suscitado aquí en la comisaría y que han sido, estado como objetivo parte de personal de investigaciones, como de la guardia, en su mayoría han sido por testimonios aportados por vecinos, que han llamado a la comisaría, que se han puesto a disposición de la justicia, que luego se los ha citado y han dado su veredicto de lo que ha ocurrido y ha sido muy importante. Así que bienvenidos sean las dos pruebas, ¿no? Las personas que ven y que se animan a hallar la comisaría y ponerse a disposición y a todos aquellos que puedan aportar las afirmaciones fímicas para tratar de reprimir el delito, ¿no? De identificar a la persona y de recuperar los bienes que tanto le cuesta a los otros, ¿no? Estamos llegando a fin de año, hay cambio de autoridades en el plano político, algunas veces esto también incide en el plano de la cúpula policial. En cuanto a lo que tiene que ver con ustedes, ¿hubo alguna información? O, bueno, seguimos entonces con el jefe y el segundo jefe a cargo en la comisaría de crédito. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información y tampoco desconocemos si hay algún tipo de cambio. Eso se dará a su debido tiempo. Nosotros, tanto el jefe como yo, estamos y mañana si se pone lo contrario no pueden trasladar. Esto está dispuesto así y la fuerza policial es así. Así que, bueno, seguiremos trabajando en conjunto con el jefe de comisaría, con el personal, hasta que se diga lo contrario y que se ponga de nosotros un nuevo destino. Si bien el equipo político de la Intendencia de Crespo se mantiene, digo, en cuanto al plano partidario, ¿ustedes mantuvieron ya reunión con el Intendente Electo Ceruti o eso será después de la asunción o bien no se ha hablado del tema? Con el Intendente Ceruti ya hemos tenido conversaciones, inclusive antes de asumir, ya ha venido aquí a la comisaría y ha presentado sus propuestas. Y la relación siempre fue buena porque es una persona que está en la parte médica y ha trabajado ahí y sigue trabajando en lo que es el hospital local. Así que es una relación muy buena la que tenemos con el municipio, con todas sus áreas. Creo que eso hace también que esta ciudad sea tan empujante porque todo funciona bastante bien. Lo que es municipio, lo que es bombero, hospital, policía, todo funciona mancomunadamente, jugado de paz y familia, jugado de falta. Funciona muy bien todo mancomunadamente y eso hace que esto siga progresando y que todo lo que es seguridad, salud y demás, se pueda solucionar de forma muy rápida. Entonces, bienvenido sea esto y hemos tenido conversaciones con el intendente, con el electo, así que bueno, seguiremos trabajando.